Sus cursos son rápidos, pero lo interesante es la salida laboral inmediata. Estudimos en CC, Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Ya se vienen nuevos cursos. Con una impronta de dinamismo que le imprime su titular, Jenny Acevedo, se llevan a cabo los distintos cursos que se dictan en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Se trata de cupos limitados y al cubrirse las vacantes, se cierran las inscripciones y se inicia el dictado de las clases, que son teóricas y prácticas. En los próximos días darán comienzo estos cursos y les sugerimos que tome nota. Curso de Maquillaje de Carnaval. Se inicia este lunes 19 de octubre a las 9.30 horas y la posibilidad de una excelente salida laboral inmediata lo hace muy atractivo. El inicio de los carnavales en el mes de enero será una linda oportunidad para aprovechar y mostrar los conocimientos adquiridos. Curso de Depilación. Tiene una duración de dos meses y darán inicio el sábado 24 de octubre a las 13.30. Ya transitamos los meses de calor y una piel libre de vellos atrae y seduce. Le contamos también que el curso de Cosmetología con uso de aparatología de última generación se iniciará el 7 de noviembre a las 9 horas y estos tratamientos hacen furor en los centros de estética. Una piel bien cuidada transmite belleza y salud. Si la propuesta ha sido de su agrado, le esperan en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Están de lunes a viernes de 9 a 20 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Los certificados están avalados por la Asociación Argentina de Masajistas.